Les tengo la información, fíjese que el coronavirus está afectando tantísimas cosas, entre ellas el futuro de los universitarios. Aparentemente los préstamos o las solicitudes para préstamos estudiantiles se han venido abajo. El número de graduados de la preparatoria que solicitaron esta ayuda federal para pagar sus estudios superiores disminuyó durante la primera semana de la pandemia. Las solicitudes de FAFSA cayeron en un 45%. Las escolas dicen que muchos estudiantes perdieron contacto con sus consejeros y comenzaron a trabajar para contribuir económicamente a sus familias.